Bueno, la verdad que muy contenta iniciando este festival de barriletes con 93 escuelas que han hecho un taller para armar barriletes y acá están las papás, las mamás, las seños junto a tantos chicos en un día hermoso remontando barriletes. Es un poco remontar los sueños de cada niño que lo construyó en su escuela y fortalecer el lazo del FAE, nuestro fondo de asistencia educativa con las escuelas también para que los niños disfruten y jueguen.